Ellos son ciudadanos rusos y llegaron a Villa Clara para disfrutar bellezas como esta. Mientras el nuevo coronavirus COVID-19 aumenta su impacto en varios países del Orbe, el sistema de salud cubano y el sector del turismo toma medidas para evitar la presencia de la enfermedad. El primero que tiene que ver con la vigilancia clínica de las infecciones respiratorias agudas, que transita desde la identificación de los turistas que pudieran tener sintomatología respiratoria y pudieran ser casos sospechosos de coronavirus, hasta no permitir la entrada de trabajadores con enfermedades respiratorias a las instituciones del turismo. Un segundo elemento tiene que ver con la capacitación de los directivos y de los trabajadores. En nuestro aeropuerto están garantizadas todas las capacidades básicas y todas las capacidades para poder detectar oportunamente estos viajeros y proceder a su traslado inmediato a los centros de aislamiento definitivos. Y un tercer elemento tiene que ver con la coordinación entre ambos ministerios para poder garantizar las condiciones necesarias para el aislamiento, el tratamiento y su posterior traslado de aquellos pacientes que sean detectados, o sea, que sean notificados como casos sospechosos de coronavirus. Como parte de una estrategia que incluye reforzar la presencia de personal médico en los hoteles de Villa Clara y garantizar las condiciones para una higiene personal y colectiva, Las acciones de control llegan también a cada una de las partes que garantizan la estancia en territorio nacional. Se incluyen turaporadores, choferes, las marinas, se incluyen además todos los hoteles, se incluyen tran-tour a los trabajadores no estatales, o sea, a todos nuestros hostales. O sea, que no lo hemos dejado en solo los hoteles, sino que también hemos ido capacitando a todos los trabajadores del sector. Con el tercer polo turístico en importancia del país y el tercer aeropuerto en volumen de operaciones, Villa Clara no baja la guardia ante una enfermedad que mantiene en vilo a todo el planeta. En un proceso de intercambio y comunicación constante, médicos y trabajadores de la hotelería laboran juntos para mantener al turismo cubano como un sector seguro y confiable. Desde Villa Clara, Junier Cifonte, especial para la Mesa Redonda.